El fuego es otro de los temas importantes en supervivencia, sin él pues realmente tenemos pocas posibilidades la verdad porque nos sirve para ahuyentar a los animales, nos sirve para calentarnos, nos sirve para fabricar armamentos, para coger agua, coger comida, básicamente es importantísimo hacer fuego, creo que es una de las cosas, de las primeras materias que doy en supervivencia cuando doy clase a mis alumnos es que aprendan a hacer fuego en cualquier situación. Vamos a utilizar madera de secropia, como iremos viendo es un árbol que realmente lo vamos a utilizar para muchas cosas, una de ellas es la base de la madera que vamos a utilizar es de secropia para hacer fuego y el vástago, el taladro también es de secropia. Vamos a ir, necesitamos secropia seca, que no puede ser verde, aquí hay varios palos que están ya cortados y secos. Y ahora tenemos que buscar lo que es un tallo. Es importante siempre buscar la parte aérea, la que está arriba, porque está seca del sol y el aire, lo que hace es secarla aún más. Si está en la parte baja pues no tendremos ninguna posibilidad. Otro factor importante a tener en cuenta es la yezca, ya que nos encontramos en una zona donde la humedad supera en muchos casos el 80%. Por ese motivo tenemos que recoger aquellas partes aéreas que estén en contacto con el aire y el sol. Aquí tenemos lo que es el resultado de haber roto la madera por la mitad y haber hecho un trocito de madera, la secropia y el tallo. Primero lo que tenemos que hacer es cogemos esto y lo que es la yezca y hacemos todo lo que es apretarla entre las dos manos. Apretamos entre las dos manos bien apretaditas, apretamos los gordos y dejamos los finos. Y ahora, cogemoslo por otro lado y hacemos unidos. Mirad, pues esto corta. Vamos a marcar esto. Ahora, cogemos el machete. Apretamos. Es muy importante que la V. Es importante la V. Bueno, pegamos ahora una hoja. Venga, y empezamos ahora. Hay que hacerlo muy lento. Vamos a ir calentando poco a poco. Progresivamente. Tenemos una temperatura tremenda. Estamos a unos 32 grados y una humedad de un 100%. Y la verdad es que estoy sudando como hacía años y no sudaba. Pero no importa. Lo que no quiero es que la gota caiga encima. La gota caiga encima. Ahí está. Ahí está. Aquí tenemos el fuego del campamento. Otra forma que tenemos de hacer fuego es mediante bambú, como vamos a ver ahora. Necesitamos un trozo de bambú de aproximadamente un metro y medio, o menos también, en una forma menos cansada. Media parte de bambú, media caña troceada, media caña, un palito con punta y dos trocitos de palito. Lo primero que hacemos es un corte. Vamos a hacer aquí un boquetito. El boquetito tiene que pasar. Y ahora aquí hacemos un corte para que penetre el aire. Muy importante este corte. Este corte es muy importante. Procedemos de la siguiente forma. Bueno, ahora vamos afilando uno de los lados. Lo vamos sacando a filo y hacemos esto. Afilamos bien. Esta es la forma de sacaleca de bambú. Tenemos dos pelotitas. Una pelotita se pone a un lado, la otra se pone en otro. Esto aquí y aquí. Empezamos despacio. Hay que calentarla. La segunda? Se le ducando las huesas. Empezamos a un poco de bambú. El agua. Huebla. El agua. Selec une pinta. Las semillas. No hay agua. Na. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vale? El amanecer en la selva es realmente rápido. Igual que anochece, igual amanece. Hemos tenido la noche un poco movidita, mucha humedad, muchos mosquitos. Y ahora vamos a ver si preparamos lo que es un macuto de supervivencia para ir al supermercado de la selva a buscar alimento. Vamos a preparar unos mínimos útiles que necesitamos y vamos a partir enseguida a buscar alimento.